1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Yo paro como un franco, pego gol al marco Tú sabes que yo llego y estoy sonando super franco Hermano, celebraste una réplica que era con la mente en blanco Si tenías miedo, que no se note tanto Que no se note tanto, eso me dice en el beat Porque vive reciclando, ya no hay nada que decir Réplica, réplica, eso te van a dar a ti Réplica, tú deberías estar aquí Deberías estar aquí, eso sí Si es un beta, deberías estar aquí Pero reemplazando a meta Cállate la boca y me respeta Ese trofeo tiene nombre y se llama METRA Dios, cómo se improvisa tan de cero Hermano, soy rapero y no me comparo con cancerpero No hago rap severo, lo que antes hacían en tu gero Pero bueno, ahora salen raperos medio gero ¿Dónde estaba el Chase, el Nekros? ¿Dónde está el B-Hai? ¿Dónde está el Skill? La gente que no es Gil se hace punchline ¿Dónde está la gente buena que hay? Por eso me das asco El de la tierra del Cusco va a necesitar un casco En la tierra del maldito Cusco La pista que quieras siempre yo me siento a gusto Lo escucho en Mecha pero él nunca me ha dado un gusto Pon la que quieras que yo me luzco Y no hables de Jay, ni Nekros, ni Nekros, ni B-Hai Porque yo supero a todos esos rappers en freestyle Yo si te planto la cara y te demuestro que es lo que hay Si preguntas por ellos, perdieron en mi nacional Si te lo voy a hacer, si esto es un vacilón Electrónica y cóndigas te empiste en reggaetón Porque yo soy el dueño de la improvisación Que te quede claro de Perú su tricampeón En la vida de cancerbero Te falta mucho pa' llegar a ese rapero Le compras una casa y a tu madre vos Yo a mi padre ya le he comprado Porque tú no puedes Yo ya pasé por todo ese level Yo eso lo lidié del 2010 al 2012 Y es un trabajo que no acaba Aún lo hago hasta entonces Así que saca el pecho Porque hay varias cosas que tú todavía no has hecho Hay algo que tú no has hecho Y es sacar el freestyle de un país adelante Porque eso ya estaba hecho Así que cuál es la ventaja Sabiendo que lo tuyo aquí no encaja No hables paja Que hoy en día tenemos el mismo trabajo Tu universidad no dio monedas Y mi escuela te dio fajos Eso no es nivel Eso es querer lástima Y a la gente entristecer Lo lloré Es verdad Y lo volvería a hacer El día que esto no me importa Lo voy a dejar de hacer Lo siento Yo soy demostrando mi talento Tú hiciste una escuela Agradezco tu esfuerzo Y en honor de lo que hiciste hoy Mataría al maestro Qué bien Te la pasas diciendo Que la ligas gracias a él Pero te necesito a más personas Para que pueda suceder Así que gracias a nosotros Tienes trabajo también Por eso siempre pierde Pero porque a mí es diferente Quiere ser local Dentro de este ambiente Por favor todos pónganse Una camiseta verde No me ganas lamentable Por eso no hay manera De que me gane Te voy a contar Historias toda la tarde Porque ahora soy El padre de tu padre No me jodas lamentable No hay forma de que me gane Es un día ahora sí se sale Te pedimos a Rater 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 Siempre va a sonar más fino Porque se vino más grande Que los ponches del asesino El padre de mi padre Eso sí duena más fino Porque te hiciste por los huevos De unos latinos Ya lo sabemos cabrón No eres el mejor que daña Por eso ya te callas Una camisa verde No hay fallas Me conformo con que ellos tres Se quiten la de España Porque piensas Que tú tienes las agallas Si con Rater Tú te callas Gano la Internacional Las siguientes en España Red Bull Aquí en Chicago Creen que engañan Puñetas Conecta No es cierta La rima te quita la camiseta Entiéndelo puñetas ¿Para qué quieres cinco vidas Y no disfrutaste esta? Se acabó Se acabó Ruido Ruido Maradona Impresionaste a las personas La mejor rima que he oído en mi vida Por esta zona Eso no funciona Mejor dedícate a hacer freestyle Dice que quiero aparentar ¿Y quién está siendo populista? ¿Quién está siendo populista? Ya lo dice en esta escuela Vamos a rapear desmeditando Como lo hace el fella Solo tienen que imitar estilo en Venezuela Y rapear con el carisma de una telenovela De una telenovela Yo rimo porque soy rapero Y no hago lo que tú me pidas Perro yo hago lo que quiero Todo el tiempo en la batalla Mencionan a Cancerbero No hablaré de Guatemala Pues no conozco más raperos Míralos hermano No todos son colombianos También vinieron mexicanos Solo 300 Pero somos espartanos Y que van a ser los países amigos Me quieren chilenos Argentinos Peruanos Y todos los latinos Mi cinturón es lo único que hace Que todos estén unidos Que todos estén unidos Mira cómo viene resentido Mi hermano es el asesino Te faltan otros dos Para compararte contigo Claro que yo te doy otro en palizón Contigo no hay comparación Tú eres el tricampeón Yo solo con uno Genero más ilusión Genera más ilusión Porque todo está en su imaginación Hermano Tú no haces milagro Hoy es tierra del diablo Como en tiempos de Pablo Te fundiste en el lomo Bastardo Y en FMC Tuve que esperarlo Este es un bastardo Si el diablo No suba hasta el cielo Baja al infierno A buscarlo Baja al infierno A buscarlo Y lo que se agarra Es de pesados Todo lo que dice A mí me da pena Lo mato Y le saco todos los problemas Este tipo no entiende De lo que te entrena Dice que me corta la cabeza Y eso pa' mí no es problema Porque me cortas la cabeza El jinete sin cabeza Dos derrotas en cadena Todo lo que quiere encontrar Este tipo no puede Saben lo mato Y le suelto mi level Ok que te voy a matar Y este flow No te sale solamente la red ¿Qué es lo que pasa? Tu rima es hermosa Perdiste la meta Walter White Y a tu esposa Ahora sí bajo el nivel De sus improvisaciones Que yo no lo escupa Estoy enfermo No en condiciones Que yo no escupa A estos cabrones Ah cabrón ¿Tenías alergia a eso De los tricampiones? Ah no Dice que mi mujer Es la cobarde Que me pide como Walter White Que yo me larde Pero te acuerdas Cuando el freestyle No era alarde Cuando empecé en el parque Que nos moríamos de hambre Cuando llegué a tu casa No me quería tu madre Que yo era muy calle Que yo era muy gángster Pero ahora estoy arriba Disfrutamos del aire Con el tiempo que empezamos Este no era freestyle Rumba, rumba Meta puro pumba Quieres chamullarme Chate hace la segunda El maturín te va a mandar Hasta la tumba Y aunque le demos un merco No me voy a bailar Última El chuti no baila hasta abajo En cambio me chita los fajos Hermanito Te mando pa'l carajo Soy tan reggaetonero Que parece mi trabajo Mira como llegó fecha La vida es como dice cabrón Que la gente baila Ya le metes a ti fecha No bailaba hasta la fecha Hoy me marco el pasito De apagar la mesa Me queda lo que me va a contar La gente me lo quiere comparar Bailo con este chaval Vamos hasta abajo abajo Como mecha la internacional No me metes Estoy armando Soy el uno improvisando El sonico lo está flipando Métate en el tono Es el baile que le estoy dando Dime amigo Ya lo sabes No hay testigo Hoy ya no he estado aniquilo Esto es dejar huella No tus pasos prohibidos Tiempo Son movimientos sísmicos Son movimientos líticos No movimientos como los de Kia Que salen típicos No pues que era el que ayudaban Como te ayudan a ti Ahorita si no dices nada Con total ánima Que yo tengo esta calidad De rapero Se quiere hacer el bueno Pero en la tarima yo le puedo ganar Bailo con este contenido No das más Porque era un recurso Se volvió necesidad Me lo copió Me lo copió Todos saben que ya me lo copió Que no puede no hacerlo Como en este momento Llega rapiendo y le mete el robot Porque yo cuando rimo Siempre soy el mejor Puede tener cinco vidas Pero nunca cinco flows Nunca cinco flows Pero que has tirado Hermano Esto no me parece demasiado Necesito mis rimas Mi talento y mi legado Y tú mil personas Para que se vea igualado Ahora dice que me ayuda a la gente Dice Dale 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 Tres Dos Uno Ahora Maritea le echan la culpa a la gente Que usted me ayuda Que porque soy Balleste No es el pasado Tampoco es el presente Había Balleste sin Maritea Pero no habría Maritea sin Balleste Sí Siempre se ha tirado de la historia Elige el copodín Mira, pibe Calidad define Tú eres lamentable La calidad no te define Más favorito que ya te imprime Últimamente ¿Qué te pasa por las redes? ¿Qué te estás quedando retrasado, pibe? Pareces la vilada de Levi Últimamente Solo te peleas con streamers Nebro Vaya fracción de veras Ahora vamos a la otra frase Ahora la pillas y colegas Su ínter es como walk-in-dead De veras Porque la más lamentable fue la tercera Ay, yo, de los días Estoy soltando la rima Es como el culebrón del Real Madrid Con el papel en la tarima Genera mucho ruido a causa de una mentira Neymar Mírame cómo les parece Van a seguir echándole la culpa a los jueces Tricampeón de Red Bull Bicampeón de FMS Y tengo el récord de ponerlos a llorar Durante seis meses ¿Qué me salí? ¿Quieres que me regrese? ¿Qué, qué, qué, qué? Si tu cuerpo es tiro tan solo nos hace Que no nos quises Mi hermano Yo voy a conseguirla Solo tengo una vida Y yo sé cómo vivirla Porque lo que pasa en el freestyle Soy el rey de todas Alice in the borderlines Ponchlines Ponchlines Eso es trampa Este gato Porque tiene dos más Yo no quiero ganarle a necros para nada Quiero ir a la internacional a decirle a Chuty Sus verdades en la cara Sí, se las voy a decir a ese cretino Ay, Chuty, me bloquea en Instagram Qué divino Le dolió la reacción de un argentino Pero si en España no te votó Ni tu mejor amigo No me desvelo Estoy viviendo en otro mundo paralelo Chuty lo bloqueó de Insta Tremendo melo Viste, Dios te cerró Las puertas del cielo Vamos a rockear todas las personas Porque soy de rock Me gusta, me emociona Soy como el rock Perdona Como papi Soy como roca Porque tengo tres coronas Así que Te mando palas en cultura Cuando llego con la altura Te pego como pantera Dejo de luto Ando equipo Tres que soy Juanes Les pongo la camisa negra Hermano, tú selecta Cada barra mía Es la dosis perfecta Así que mira tu presencia Cuando buscamos tu excelencia Solo escuchamos carencia La mando al panteón rococó Saco el fogón y pom, pom, pom Yo soy el mejor Y como Alex Lora Que viva el rock and roll Que viva el rock and roll Pero asesino Hoy se murió Quería tras tu error Y se llevó otro palizón Ahora Gassir Ahora yo Toma tu doble porción Por favor Tú que me vas a decir Era de bandas musicales Contra mi Si entre rosas y pistolas Me preguntas que escogí Te saco la metálica Y que le des un kiss Así Tú eres el que más lo intenta Pero como va a decirme eso ¿Acaso no te diste cuenta? Soy rapero de la época En que estaba en la placenta Lo intentaste más Tú llevo 10 años En esta mierda Llevas 10 años En esta mierda Yo 20 en mi mente Nací en los 90 Este rap era el que te fomenta Después de que te peñe Te traes rap en la placenta El rap en la placenta Mira oye brother Tú no tienes ni nivel Ni siquiera tú le pones Parece que sus rimas Tenían condones Porque todos sus temas No tuvieron reproducciones No tuvieron acabaciones Ok Eso me parece justo Y eso es por ley Perro Comete todo el hate Y no son condones Porque estás ya que más Te replicas tu dey Cállate mierda Que ahora tú te acabas De grabar Lo destacaste tanto mano arriba Que esto es verdad Tiene nombre de perro Y llegó hasta acá Que le dio permiso Al perro De subirse en mi sofá De subirse en mi sofá ¿En serio cabrón? De sofá este cabrón Yo tengo una camioneta La saben todos Los del extranjero A punta de sudor Y gloria Me gané el dinero Ahí viaja la gente Que yo quiero Mi camioneta Es de los 90 ¿Ha sido más rapero? Ha sido más rapero Ha sido más certero Te miro después Te disparo en la vista Me siento como un moto quiero Cuando le disparo Un casaca de cuero Saben que yo siempre En el ni lo acelero Porque me coloca mucha la palabra Tú tienes preguntas Estás lleno de perros Doble tempo para escuchar La mitad de la línea Lo que hizo es rellenar Cambió la velocidad Porque le dieron Lamborghini Pero le echó regular Para Chile Si tiene miles de recetas Como Walter White Te dejo el guay Después cocino meta Este rapper nunca me respeta Yo no tengo mala cara Me lo tapo Esto es la vez de vendetta Ahora sí Ahora sí Que lo que suelto es hip hop Yo dudo que este rapero Me rinda La de Walter White Allá rima linda Estoy dejando morir a tu novia Lo siento Jesse Bigman Lo siento Jesse Bigman Siempre tira Por eso yo le gano Quédate con él Que con esto vengo por afano Ganémosle los cuatro Somos los pollos hermanos Sí, sí Ellos son los pollos hermanos Nosotros los gallos espartanos Hermano Porque muevo la campana Como el mexicano Sí, en eso es testigo Ey, y la gente como lo digo Es Jesse Bigman No lo obligo Eres Jesse Bigman Bendiste a tu mejor amigo No lo obligo No lo obligo